Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Music Store, la mejor tienda de música de todo Puerto Rico. Mira para allá arriba, mire lo que hay ahí, acabadita de llegar la Fender, mira que belleza de tele, la tengo American Standard, la tengo Deluxe, la tengo Vintage American, la tengo Mexicana, la tengo la... esa que está ahí, esa, esa, tiene un nombre muy particular, pero la tengo y la puedes venir a probar en confianza, la tengo disponible, me ha llegado la Deluxe American Standard, también me han llegado bajos, me llegó Defender, el bajo Precision American Standard Precision Bass de 5 cuerdas, no tiene nadie por ahí, también me llegó el bajo Mexicano Standard Deluxe 5 cuerdas con la electrónica del Deluxe Americano, míralo ahí, mira que belleza de bajo, un precio ridículo, está hasta más barato que el Jazz Bass Americano, espectacular, espectacular, también me llegaron los amplificadores Mustang, Fender Mustang me llegaron, mira el Precision Deluxe, que belleza, con el Pick-Up de Jazz en el puente, 3-tone Sunburst, electrónica activa, ese mismo, super bass, excepcional. También, como estaba mencionando, los amplificadores Mustang me llegaron, el Mini, el 1, 2, 3 y 4, también me llegó el Floor Pedal, un precio, mire, ridículo, ahorita lo estaba probando y eso suena espectacular, el Floor Model de Mustang, de Fender, de multi-efecto, nuevo en el mercado, construcción en acero, pedal super fuerte, el precio me impresionó muchísimo, pero tienes que pasar por acá para decírtelo. ¿En dónde hablando? En Music Store, la mejor tienda de todo Puerto Rico y punto.